Taylor Swift es tendencia mundial tras estrenar la secuela del álbum Folklore titulado Evermore, además acaba de lanzar el video musical de Willow donde retomó la temática de Cardigan al introducir el piano para transportarse a otros lugares mágicos. Hola mis amigos, feliz viernes, si no pueden dejar de ver el video musical de Willow no están solos. Muy al estilo Taytay esta es una historia de amor en donde hasta nos dio un vistazo de una Taylor de niña. Pero el bosque encantado, la soga mágica y el volver a ver a Taylor lucir ese suéter o cardigan y meterse dentro del piano no es lo único que está dando de qué hablar. Resulta que algunos Swifties ya se dieron a la tarea de analizar las letras del álbum entero y una canción en particular les llamó mucho la atención. Se trata del tema Dorothea, el cual al parecer es sobre ni más ni menos que su mejor amiga Selena Gomez. Así es chicos, déjenme les explico exactamente las razones por las cuales muchos piensan que trata de Cell. Primero la letra dice, Hey Dorothea, do you ever stop and think about me when we were younger down in the park? O en español, oye Dorothea, a veces te detienes a pensar en mí cuando éramos más jóvenes en el parque, compartiendo unas fotos del par de amigas cuando ellas eran jóvenes. Además, fans juran y perjuran que la parte donde Taylor dice, desde que te fuiste del pueblo tienes amigos brillantes, asimismo habla del squad de sus amigas famosas, incluyendo algunas imágenes de Cell rodeada de ellas. Pero fue el siguiente verso el que puso a los Swifties melancólicos ya que Taylor al igual que el mundo entero ha tenido que estar separada de muchos de sus amigos. Taylor entonó, Pequeñas pantallas es el único lugar en donde te veo hoy en día. Recordemos que Cell llama a Taylor por videollamada durante uno de sus capítulos de su programa de comida Selena and Chef. Y chicos, voy a seguir porque yo ya quedé convencida que Dorothea fue inspirada por Selena y quiero saber si ustedes están de acuerdo también. Cabe recalcar que el simple nombre también lo confirma ya que Dorothea es el personaje principal del Wizard of Us, la película favorita de Cell. Ok pero continuemos, Taylor continúa contando, Y si algún día te cansas de ser conocida por quien conoces, sabes que siempre me conocerás a mí. Haciendo referencia a que por años la asociaban con quien más? Con Justin Bieber. Y el verso haciendo algo positivo con la miseria hace referencia a esa relación tóxica que la llevó a crear su éxito Lose You to Love Me. Después Taylor sigue con Eres una reina vendiendo sueños, maquillaje y revistas y de ti compraría cualquier cosa. O sea, Cell recientemente lanzó Rare Beauty y últimamente ha engalanado muchísimas portadas de revistas de renombre como People, Allure, Vogue entre otras más. Y que me dicen de la adorable referencia a Cell y los certámenes de belleza. Aunque ella era solo una niña, Taylor canta, Tu mamá y sus planes de certámenes. Para los que no saben, cuando Cell era niña su mamá era maquillista y por ello ha dicho que su mamá la inspiró a lanzar Rare Beauty. Por último, fans siguen convencidos de que Taylor efectivamente se la dedicó a Selena ya que también notaron que una vez la actriz tejana interpretó a Dot que es el apodo de Dorothea en la película The Fundamentals of Caring. La mayoría de los Swifties en Twitter quedaron sorprendidos de que la canción Dorothea sea sobre Cell mientras que hubo uno que otro que no veía la conexión. Pero aquí la pregunta es ¿ustedes qué opinan? Hagan clic por acá para saber más del álbum Evermore y después cuéntenme si creen ustedes que Dorothea es de Selena Gómez o de quién tratará. Comenten debajo y nos vemos por aquí mañana.